Muy bien, buenas tardes, buenos días para los que nos sigan desde América. Les damos a todos la bienvenida a esta 65ª sesión del Seminario Permanente Jesús González Amuchastegui del Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia. En esta sesión de hoy tenemos como ponente invitado a un ilustre profesor y además viejo amigo que es el profesor César Rodríguez Garavito. El profesor César Rodríguez Garavito es profesor de la Universidad de Nueva York, de la NYU, en estos momentos es codirector del Centro de Derechos Humanos y de Justicia Global de esta universidad y además también es el editor en jefe del Open Global Rights, de la publicación electrónica. Tiene una larga experiencia como profesor universitario, como investigador y también en la promoción de, digamoslo así, como leading cases, litigios estratégicos ante diversas cortes constitucionales. Por ejemplo, él fue magistrado suplente en la Corte Constitucional Colombiana y también en cortes internacionales. En este contexto quizá el profesor Rodríguez Garavito ha ido evolucionando desde una concentración importante en el estudio de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, hacia la dimensión de las cuestiones medioambientales, de los derechos medioambientales, que es precisamente el tema que nos convoca en la sesión de hoy, en la cual tiene como documento base un trabajo próximo a ser publicado, que se titula Litigating the Climate Emergency, the Global Rights of Human Rights Based Litigation for Climate Action. Este trabajo, como habrán podido seguir ustedes en la lectura previa, establece una estrategia, un planteamiento novedoso en relación a la configuración de nuevas dimensiones de derechos, de derechos fundamentales, tanto en un plano local como en un plano internacional, que constituye una de las líneas más importantes de trabajo para el grupo de investigación sobre el derecho y la justicia, y que se manifiesta además específicamente en alguno de sus proyectos de investigación colectivos que tienen un carácter estratégico. En definitiva, es una gran tarde, es una gran tarde porque tenemos al profesor Rodríguez Garavito. César, qué alegría tenerte, aunque sea a través de estos sistemas, y además un gran seminario que recoge muchos años, con una temática que recoge muchos años de experiencia y que además está acabada y contrastada en un documento a punto de publicar. No intervengo más, no robo más tiempo, seguimos la mecánica tradicional en el seminario de una exposición y después abriremos un turno de debate, bien a través del chat, bien directamente levantando la mano en la aplicación de Zoom para que pueda ser habilitado el interviniente y plantear la pregunta directamente. Nada más, César, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y tienes la palabra. Muchas gracias José María, para mí es un gusto personal y profesional estar aquí en este espacio. Hace un tiempo largo no nos veíamos con José María y aprecio mucho el trabajo que ha hecho el seminario durante muchos años, los estudiantes, los profesores y la comunidad que gira alrededor de este seminario. José María resumió muy bien la trayectoria que trae a esta presentación y a este artículo que hace parte de un libro de próxima publicación donde junto con una serie de analistas de diferentes partes del mundo y también personas que han estado involucradas en algunos de los casos emblemáticos de esta ola de litigio climático que tiene como base argumentos, conceptos, doctrinas de derechos humanos. El libro hace un corte de cuentas e intentan darle sentido teórico y práctico a esta tendencia. En el espíritu del seminario también y porque me interesaría sobre todo obviamente escuchar reacciones y también interactuar con el grupo del seminario, voy a hacer un breve resumen y realmente va a ser breve, no voy a tomar mucho, mucho tiempo en exponer tanto los detalles de los casos como los elementos más conceptuales que presento en el artículo y que se presentan en el libro, sino que voy a poner sobre la mesa algunos datos básicos para representar gráficamente con la ayuda de una exposición de PowerPoint las grandes tendencias y que nos permitan hacer dos cosas. Uno, situar esta tendencia en el contexto del desarrollo de los debates conceptuales y prácticos de litigio estratégico sobre derechos humanos y sobre la acción climática. Aquí un argumento central que no está muy desarrollado en esta versión del artículo, sino en una versión más larga y más interdisciplinaria que estoy terminando justamente. Uno podría rastrear de dónde vino esta tendencia. Aquí, de nuevo, el artículo que fue distribuido para esta sesión no tiene esa parte histórica, pero con gusto yo puedo profundizar en ella si hay interés en la conversación. Voy a presentar entonces solamente una fotografía en lugar de una película, pero esa fotografía nos ayuda a tener una plataforma desde la cual pasemos a un segundo momento de la presentación y la conversación que tiene que ver con las normas y las ideas que van emergiendo y que se van consolidando. De hecho, ya este campo comienza a ser robusto porque hay pronunciamientos de cortes bastante influyentes. Hace apenas un mes, el 29 de abril, la Corte Constitucional Alemana dictó un fallo que, a mi manera de ver, hay un artículo que va a salir en Open World Rights sobre esto, en el que me uno a una serie de analistas que sostienen que este fallo es un giro, es un punto de inflexión en doctrinas de derechos humanos y constitucionales que le dan la talla, que dan una respuesta satisfactoria sobre o a algunas de las preguntas más difíciles que hace este mega fenómeno del cambio climático a categorías básicas de los derechos humanos. Y esas, la Corte Constitucional Alemana y otras cortes han venido tejiendo algunos conceptos que quiero poner sobre la mesa porque marcan una diferencia grande en relación con la manera como el derecho constitucional y los derechos humanos venían tratando asuntos como el cambio climático. Entonces, voy a utilizar sobre todo esa sentencia que es muy reciente, pero no es para nada la única que representa esta tendencia, pero sí es la que lo hace de manera más acabada, más rigurosa. Y dado que es reciente, entonces también se me ocurrió que podría ser una forma de proponerles un gancho de actualidad de ustedes para este análisis. Muy bien, entonces con esta estructura en mente paso a compartir mi pantalla acá y a mirar primero las tendencias y presento disculpas porque aquí algunas de estas diapositivas están en inglés porque el artículo todavía no está en español y las gráficas vienen del artículo. Pero la idea aquí es mirar la respuesta judicial y cuasi judicial, porque en mi estudio se incluyen también decisiones de entidades cuasi judiciales que no tienen una entidad de corte nacional o corte regional, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cómo han respondido a esos casos y esos litigios que involucran muchas veces o bien litigantes, demandantes, jóvenes o bien directamente los derechos de esos jóvenes y las futuras generaciones como aquellos que sufrirán ya inevitablemente los peores efectos del cambio climático. Entonces, mirando rápidamente una cifra básica, esta figura, esta gráfica de barras les da una idea de cómo ha aumentado el litigio sobre cambio climático basado en derechos humanos desde mitad de la década pasada. En este momento, este estudio está basado en un análisis del universo de casos litigados alrededor del mundo, es decir, es expansivo en la medida en que pretende abarcar todos los casos, pero es limitado en la medida en que no mira toda la variedad de litigios sobre cambio climático, sino solamente aquellos litigios que se han hecho con base en argumentos de derechos humanos. Hay una serie de litigios, por ejemplo, que están hechos sobre fundamentos de derecho privado, por ejemplo, aquí en Estados Unidos la mayor parte de los litigios tienen que ver con responsabilidad de empresas, por ejemplo, las empresas petroleras, por daños causados por sus actividades con base en doctrinas de responsabilidades extracontactuales, lo que aquí se llama torts. Por ejemplo, las ciudades de Nueva York y Oakland y San Francisco han demandado a las grandes empresas de combustibles fósiles por su responsabilidad en profundizar el efecto del cambio climático e incluso haber ocultado la gravedad, habiendo sabido desde hace unos 30 años que el cambio climático sería una consecuencia inevitable de ese ritmo de emisiones de carbono producidas por la quema del petróleo, el carbón, el gas, que fueron extraídos por estas empresas como Exxon, como también empresas Exxon, Chevron, Total, Shell, de hecho hubo un fallo muy importante la semana pasada contra Shell en Holanda, pero todos esos litigios se han hecho con base en otros fundamentos jurídicos. Este universo se refiere entonces, repito, a los casos que fueron litigados o han sido litigados o están siendo litigados con base en argumentos de derechos humanos. Dentro de este universo, inicialmente, el ritmo fue pausado. La primera acción fue la presentada por el pueblo indígena Inuit de Estados Unidos contra Estados Unidos, una queja presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2005, que en ese entonces se veía como demasiado audaz, incluso había críticas, digamos, a las doctrinas jurídicas presentadas allí, pero 15 años después esas doctrinas jurídicas incluso son sobrepasadas por lo que dice hoy en día la Corte Alemana, una de las más respetadas, como sabemos todos, en el contexto del derecho constitucional comparado. Entonces, el caso de los Inuit era una queja contra la inacción climática del gobierno de Estados Unidos, y esto fue antes de Trump, y la promoción activa a través, por ejemplo, de subsidios de las actividades extractivas, petróleo, gas, carbón, etc. Ese caso no fue exitoso, y durante 10 años, como vemos aquí en esta gráfica, los litigios o fueron escasos o fueron infructuosos. Hay un giro en el 2015 que puedo explicar si hay interés en el origen y en la trayectoria histórica de esta tendencia, pero por ahora, repito, me interesa marcar la tendencia, mostrar la tendencia, que sugiere o que muestra que al mismo tiempo que se firmó el Acuerdo de París, y no necesariamente solo por consecuencia, como consecuencia del Acuerdo de París de Cambio Climático 2015, sino por una serie de fuerzas que convergieron hacia ese año, se disparó la tendencia. Y vemos ahora entonces que hay una ola de litigios que dos analistas pioneras de este giro han llamado el giro de los derechos humanos, el giro humanitario, llamémoslo así, el giro de los derechos humanos en la litigancia climática. Las analistas son Osofsky y Tiro. Si en este momento, 2015, hubo un alza, en este momento hay una verdadera explosión. Yo arranqué este estudio hace un par de años y en ese momento había unas 60 casos. y ahora yo tengo que actualizar esta base de datos prácticamente cada semana o cada dos semanas. Solamente la semana pasada, el día se salió otro caso muy importante en Australia, favorable a unos jóvenes que demandaron al Estado Australiano por inacción climática. Hace dos semanas una serie de ciudadanos de Guyana con el apoyo de organizaciones ambientales demandaron al Estado de Guyana por estar avanzando con la exploración de petróleo offshore, o sea, fuera de las costas de Guyana donde hay un gran depósito porque esa explotación de petróleo ayudaría todas las promesas que ha hecho Guyana de luchar contra el cambio climático. Entonces los casos son variados, ahora les voy a dar como una especie de muestra de casos, pero la tendencia numérica es clara. Ahora, esta tendencia se divide de manera interesante por regiones. Europa, como ustedes pueden ver allí, ha tenido un lugar importante y también hay razones jurídicas e históricas para esto, pero este dominio europeo era más marcado hace apenas un año. Ha venido balanceándose y ahora hay una serie de casos interesantes tanto en el sur global como en otras partes del norte global. Y hay una utilización como ustedes ven aquí interesante de organismos judiciales y judiciales tanto regionales como internacionales, como globales. Menciono, ya mencioné el caso ante el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos, también hay uno muy interesante presentado por la activista Greta Thunberg y una serie de jóvenes ante el Comité de Derechos del Niño, de los niños y contra los firmantes de la Convención sobre Derechos de los Niños que más emiten carbono o gases de efecto invernadero. y regionalmente se han venido utilizando también este tipo de rutas que llegan hasta, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos. Hay un caso iniciado por jóvenes, seis jóvenes portugueses contra trece estados europeos por violación de los derechos fundamentales causadas por el cambio climático en Portugal. y un caso va en camino presentado por ciudadanas de la tercera edad de Suiza contra el Estado Suiza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2017 expidió una opinión constructiva muy importante sobre ambiente y cambio climático. En fin, entonces, aquí vemos una serie de si hay interés de saber más detalles sobre qué tipo de casos están litigando en diferentes regiones. Ahora, muy reciente en el este de África, un caso contra un plan de construir un oleoducto entre Tanzania y Uganda, por ejemplo, ilustra también las tendencias en ese rincón del mundo, en esta parte del mundo. Finalmente, en relación con hay mucho más que decir de estos casos, de nuevo, habría muchas formas de presentarlo y muchas cosas que destacar. este es el estado de los resultados. Esta es una tendencia relativamente joven, es decir, como mostré en la primera gráfica, la mayor parte de los casos provienen del 2015 y años posteriores, entonces, es natural que la mayor parte estén todavía por decisión o en apelación, el 63%. pero hay una cifra interesante aquí y es que hay un empate técnico o un empate numérico mejor entre las sentencias definitivas a favor de los estados y las sentencias definitivas a favor de los demandantes. Es decir, esta es una tendencia joven pero con impacto. Obviamente los litigios novedosos tienden a tener un periodo de incubación largo, primero las cortes y los litigantes incluso son más tentativos, los argumentos son audaces, son poco familiares para la comunidad jurídica, entonces hay un tiempo más largo de incubación. este después de 2015 esta ola ha tenido de hecho resultados sorprendentemente positivos para quienes han litigado este tipo de asuntos. Algo que no aparece aquí y con lo cual cierro la presentación más numérica es dos cifras. Uno, el 90% 91% de los casos ha tenido como demandante a estados, no a empresas. Esto puede cambiar después de la sentencia de la semana pasada en la que una corte de la Haya, una corte nacional holandesa en la Haya condenó a Shell, la empresa Shell, la empresa holandesa de petróleo, a cumplir con las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero que exigen el acuerdo de París. Es un caso muy interesante si están pues como con intención de seguir esta ola de litigios, les recomiendo ver las noticias de la semana pasada porque marca un punto de infección posible, no solamente en litigio climático y derechos humanos. A propósito, ese caso fue directamente investigado por argumentos o con argumentos de derechos humanos. Entonces, lo que dijo la corte de la Haya fue que así como se obliga a los estados, por ejemplo, el estado de Holanda o el estado de España a cumplir con las acciones que son necesarias para mantener el cambio climático bajo cierto nivel tolerable, es decir, y la ciencia y el acuerdo de París marcan o ubican ese límite entre 1.5 y 2 grados centígrados de calentamiento global en relación con niveles de 1990. Esas obligaciones, dice la corte, se aplican también a las empresas, especialmente aquellas que tienen un rol fundamental, central, en emitir esos gases. De manera que podemos ver hacia el futuro más litigios de este tipo contra empresas. ahí queda una nota de pie de página en relación con estas cifras. Y lo último que se me pasaba a mencionar es que entre los litigios europeos hay una cierta identidad europea en el tipo de litigios dominantes y es tiene que ver con la acusación o con la queja ante las cortes nacionales sobre la insuficiencia de las acciones de los gobiernos en relación con las promesas que hicieron en París y posteriormente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de ese país. El caso pionero y aquí entonces voy haciendo una transición a mostrarles un poco esto de manera más vívida fue Urgenda que es el nombre del caso litigado en Holanda entre mil novecientos perdón entre el dos mil trece y el dos mil diecinueve este fue el transcurso de las cortes inferiores hasta la corte suprema de Holanda en definitiva en últimas exitoso que terminó en la condena al estado holandés a aumentar de manera inmediata la ambición de sus reducciones de emisiones que hizo por ejemplo que el año pasado Holanda anunciara la finalización digamos la terminación de cualquier tipo de energía generada por plantas alimentadas con carbón Urgenda marcó una pauta y abrió un tipo una modalidad de litigio que ha sido replicada en varios países de Europa abuelo de pájaro por lo menos ha sido replicada en Suiza en Alemania en Noruega en en Francia también España Greenpeace España inició una acción de este tipo que de pronto ustedes conocen que fue presentada finalmente el año pasado y estas y otras acciones lo que hacen es comparar no solamente las promesas que ha hecho cada gobierno en París que son como ustedes tal vez saben y podemos hablar un poquito más de esto parte del sistema de acuerdo de París que implica que no hay metas vinculantes en el sentido de no hay una meta que se defina ni en el acuerdo de París ni en ninguna otra parte asociada con ese con ese acuerdo que sea obligatoria para el Estado pero si hay tanto por recomendaciones del panel intergubernamental de cambio climático como la máxima autoridad científica sobre estos asuntos como por una cierta presión de París porque los estados de acuerdo con el sistema de París deben hacer un corte de cuentas de hecho se va a hacer este año en Glasgow para evaluar qué tan bien o qué tan mal van en relación con tanto las promesas que han hecho como con el cumplimiento de esas promesas lo que sabemos claramente es que las promesas fueron abiertamente insuficientes incluso si las promesas y el nivel de reducción de gases prometidos en el 2015 se hubiera cumplido en los últimos seis años estaríamos directamente encaminados hacia un calentamiento de unos tres o cuatro grados centígrados al final del siglo lo cual para todos los efectos prácticos es catastrófico estas cifras pueden parecer menores uno un grado otro dos grados de diferencia pues en la vida diaria no parecen mucho pero como asunto planetario son la diferencia entre puede marcar una diferencia de cientos de millones de muertes y cientos de millones por ejemplo de desplazados climáticos personas que simplemente por el calor tienen que abandonar sus lugares de origen por ejemplo todo el cinturón del ecuador toda la parte digamos de África subsahariana toda la parte digamos del sur de India etcétera y obviamente como ustedes saben incluso Europa ha experimentado estas olas muy profundas y muy agudas de calor que hace dos días fueron documentadas en un artículo que recibió bastante atención de la prensa que muestra que estas olas de calor extrema que ha vivido Europa y otras regiones del mundo fueron hechas posibles y fueron la probabilidad de estas olas de calor fue multiplicada un 40% por el calentamiento global es decir tenemos cada vez más ciencia precisa que muestra que una fracción de grados centígrados y mucho más uno dos grados centígrados marcan una diferencia literalmente catastrófica sin ser alarmista para la humanidad entonces si les interesa ver esto con más detalle hay un libro que no les recomiendo leer en la noche pero si lo leen durante el día y se agarran de la silla vale la pena leer que es un libro de David Wallace Wells un periodista de cambio climático que escribió una maravilla de crónica básicamente de los efectos futuros del cambio climático que simplemente traduce a narrativa lo que dicen los informes incluso los más conservadores del panel intergubernamental de cambio climático y allí entonces se muestra para ponerlo en términos sucintos y poder seguir con la explicación acá que el cambio climático es la madre de todos los problemas de acción colectiva en la humanidad y que es lamentablemente el origen de las amenazas más serias para no solamente la supervivencia de la especie humana sino la supervivencia de la vida sobre el planeta y obviamente para una garantía mínima de derechos humanos como derecho a la vida derecho a la salud derecho a la vivienda etcétera solamente un dato se calcula que en el año 2050 según cifras de la ONU hasta mil millones de personas pueden ser desplazadas forzosamente por efectos del cambio climático ya sabemos que hay una ola de migración de Centroamérica a Estados Unidos empujada en buena medida inicialmente por el hecho de que simplemente cultivos como el café se vuelven viables en temperaturas como las que actualmente vive Centroamérica entonces poner sobre la mesa y absorber y digerir este hecho como un asunto fundamental urgente de derechos humanos de hecho muchas veces varias veces más grave y con un impacto mucho más profundo que la pandemia que estamos viviendo de hecho hay un excelente analista pionero del cambio climático un periodista que se llama Bill McEwen que ha escrito que la pandemia ha sido como una especie de ensayo para los efectos del cambio climático que si nos ha parecido esto suficientemente traumático y lo ha sido por supuesto pues deberíamos ya hoy en día tomar las medidas urgentísimas para evitar los efectos mucho más profundos y disruptivos traumáticos del cambio climático entonces este es el tipo de caso que marcó Urgenda y lo que ha llevado es a que las cortes le exijan a los gobiernos no solamente cumplir con esas promesas sino como esas promesas son claramente insuficientes y las 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 leyes de cambio climático que han sido expedidas desde entonces marcan promesas de reducción por ejemplo de de gases al 2030 2050 que son insuficientes sino que les ha exigido a los gobiernos que aumenten esas esas contribuciones a la reducción del cambio climático en línea con lo que recomienda la ciencia para los diferentes tipos de de países existen muy buenos cálculos sobre esto sobre lo que cada país debería estar haciendo para poner su parte en el problema global del cambio climático de la lucha contra el cambio climático Urgenda sin embargo y estos casos en Europa no son obviamente los únicos ni la única ni el único tipo de casos hay una serie y voy a mostrar aquí una pequeña mosaico muy rápido porque quisiera pasar a la segunda parte y abrir la conversación pero este es una especie como como hicimos en América Latina algunos países un salpicón un mosaico de casos de diferentes partes del mundo un caso que fue decidido por la Corte Suprema de Colombia litigado por colegas con colegas de justicia que siguen haciendo el seguimiento de este caso de una forma muy importante es una acción constitucional en representación de jóvenes por la falta de cumplimiento del gobierno colombiano de sus promesas de reducir la deforestación en la Amazonía este para dar un poco de balance a la muestra este otro caso fue fallido últimamente que fue el intento de detener la construcción de una tercera pista de aterrizaje en el aeropuerto Heathrow en Londres inicialmente la corte intermedia falló en favor de los demandantes y luego la corte suprema reversó la decisión y por tanto permitió que se siga con los planes de construir esta pista la demanda alegaba con razón creo yo de acuerdo con los números también de los científicos que si se seguía alentando el tráfico aéreo que es altamente contaminante y emite muchos gases de aspecto hibernadero de calentamiento global entonces Gran Bretaña no tendría forma de cumplir las promesas internacionales de emisión de reducciones del cambio climático este es un caso de Irlanda el año pasado que si fue exitoso se determinó que la ley de Irlanda sobre cambio climático era insuficiente para contribuir a la causa y un caso y simplemente para darles una idea de lo que está cocinándose de lo que está pasando hoy en día Brasil se ha convertido en un país donde obviamente por las razones trágicas del desastre intencional de las acciones políticas del gobierno Bolsonaro contra la lucha contra la deforestación y la promoción de la destrucción de la Amazonía hay en ese momento cinco acciones ante los tribunales nacionales de Brasil incluyendo el supremo tribunal federal uno de cuyos ministros o jueces está aquí el ministro Barroso que es quien preside uno de esos casos contra las políticas de Bolsonaro en la Amazonía y su efecto en los derechos humanos y en la acción climática déjenme pasar aquí rápidamente este es el caso más reciente en el cual voy a concentrar en la última parte de la presentación que es el de el mes pasado o al final del mes de abril en Alemania esta es una de las demandantes una joven de apellido que junto con una serie de jóvenes y organizaciones que han trabajado con ellos y ellas demandó al gobierno alemán porque no porque sus metas de nuevo no cumplen con lo esperado por y lo dictado por la ciencia de un país como Alemania en la lucha contra el cambio climático hay que tener en cuenta obviamente aquí que Alemania para muchos efectos es un país líder es el que ha iniciado una una transición interesante hacia energías limpias ha prometido mucho más que otros pero aún así esto les muestra la distancia entre lo prometido por el mundo y lo que es necesario hacer aún así Alemania no había establecido un plan suficientemente detallado suficientemente serio y suficientemente ambicioso como para llegar de aquí al 2050 sabemos según el panel intergubernamental que en el año 2030 debemos haber reducido a la mitad las emisiones que calientan que calientan el planeta y sabemos que para el 2050 tenemos que haber llegado a neutralidad de emisiones es decir que tenemos que no emitir más carbón carbono y otros gases nuevos si queremos tener algún chance de mantenernos en escenarios no catastróficos de cambio climático lo que dijo lo que dijo la corte en el caso Nubayer es que la decisión en últimas fue que el plan del gobierno hasta 2030 satisfacía los requerimientos constitucionales pero que la falta de detalle el gobierno no había dicho nada sobre qué va a pasar después 2030 con ningún tipo de rigor en un fallo literalmente futurista la corte dijo el cambio climático es un asunto que es muy sensible al tiempo a la temporalidad y en esto es la primera corte que lo dice en términos tan claros y tan y tan estructurados dijo dado que el cambio climático es un fenómeno no lineal es decir no es como obviamente otros asuntos fundamentales de derechos humanos como por ejemplo proteger el derecho a la vivienda obviamente es preferible construir vivienda social hoy que construirla en dos años pero el problema de la falta de vivienda social no se va a agravar dramáticamente en dos años es decir en dos años se puede cerrar la brecha eso no sucede con el cambio climático porque el cambio climático es un fenómeno no lineal es decir se va acumulando es una bola de nieve entonces a medida que se va dejando pasar tiempo se vuelve más grave el problema y el calentamiento global puede alcanzar y ya está alcanzando algunos puntos de infección irreversibles por ejemplo el derretimiento de las capas de hielo en el ártico o la pérdida de ecosistemas claves como la amazonía o simplemente el efecto hoy en día en los incendios en Europa o en Australia o en California etcétera el tiempo es fundamental y la acción urgente es fundamental entonces no basta dijo bien la corte constitucional alemana tener un buen plan sino hay que tener un plan urgente y además un plan detallado que marque la hoja de ruta de aquí al 2050 de otra manera son promesas en el aire voy a terminar aquí porque no quiero tomar más tiempo y simplemente les voy a mencionar ya está en el artículo de nuevo entonces no quiero repetir lo que está allí pero simplemente como para aquellos que de pronto no hayan podido ver el artículo resalto cuáles son las novedades más importantes una norma que va emergiendo y de hecho se va consolidando en sentencias como de la corte alemana es que se va reconociendo un derecho a que los estados tomen acción decidida en relación con el cambio climático en algunos países como en América Latina como los países de América Latina o algunos estados donde se reconoce el derecho al medio ambiente como por ejemplo Noruega el derecho a un clima vivible se ha venido derivando de esa cláusula en otros se ha venido por ejemplo el nivel europeo todos los casos están construidos con base en el derecho a la vida y el derecho a la vida privada en artículos 2 y 8 de la Comisión Europea de Derechos Humanos 2 prácticamente es pacífico hoy en día que las cortes tienen competencia para revisar para hacer control judicial de la acción y las promesas de los gobiernos en relación con el cambio climático solamente en Estados Unidos que es una excepción al régimen global de los derechos humanos una excepción lamentable y unos dobles estándares también lamentables donde el derecho internacional de derechos humanos no permea el derecho nacional como si lo hace en Europa o en América Latina o incluso en África etcétera o países como en India excepto en Estados Unidos las cortes no tienen problema hoy en día lo han dicho de manera inequívoca incluso cuando han decidido en contra de los demandantes y a favor del Estado que la discreción de los estados en relación con cuánto y qué tan rápido actúan contra el cambio climático esa discreción no es plena hay diferencia hay campo de acción para las cortes pero no pueden hacer lo que se les dé la gana para ponerlo en términos coloquiales y ese es un poder fundamental que hace que aquí un argumento que yo lanzaría con cierta confianza es que ante la inacción climática las cortes van a ocupar un espacio cada vez mayor de promoción y de impulso y de incentivo a gobiernos que van mucho más lento de lo que es necesario una tercera norma una tercera doctrina que va tomando forma es que si bien las promesas y las recomendaciones internacionales por ejemplo del panel intergovernmental de cambio climático no son en estricto rigor por sí solas vinculantes necesariamente y ahí pongo necesariamente porque hay un debate sobre esto las cortes nacionales están dispuestas y lo han hecho creo yo de manera rigurosa a domesticar nacionalizar convertir en acciones vinculantes domésticas esas promesas internacionales ¿qué significa esto? que el esquema del acuerdo de París que se habría podido quedar en el aire en buenas promesas o en buenas intenciones ha terminado siendo aplicado por las cortes vía litigio de cambio climático y derechos humanos eso no se lo no lo anticipaban muchos de los negociadores en París que pensaron que pues como las metas eran más bien vagas y eran en últimas voluntarias pues los estados tendrían una altísima descripción en qué tanto avanzaban las cortes han dicho que eso tiene límites y han tomado de manera muy directa de hecho en casos como Urgenda o el caso New Buyer hay discusiones extensas y bien hechas de la ciencia del cambio climático y los informes del pan intergubernamental entonces hay una domesticación de ese informe y de esas metas y de ese conocimiento y esas promesas y esas aspiraciones internacionales y por último un punto hay varios puntos que son complejos y obviamente podemos hablar de las dificultades y las limitaciones de este litigio de ese tipo de litigio y también del aparato conceptual de derechos humanos para lidiar con las complejidades del cambio climático pero un punto que quiero mencionar ya cerrando es que una defensa clásica la defensa clásica de los estados y también de las empresas en relación con este tipo de litigios es que esas instancias de esos actores de estados o empresas son son incapaces por sí mismos de resolver el problema del cambio climático es decir Alemania en el caso de un buyer dice pero si yo soy un actor relativamente pequeño Alemania produce algo así como el 2% de las emisiones globales entonces ¿de qué sirve que Alemania se comprometa más si el 98% de la humanidad sigue quemando carbón y China construye plantas de carbón termoeléctricas y si en Estados Unidos Trump libera todas las o remueve elimina todas las potecciones por ejemplo ambientales y de control mínimo de las emisiones de carbón esa es la que se llama la defensa en inglés como la defensa del traficante de droga que dice si usted me arresta a mí pues va a haber muchos más que van a seguir con el negocio y va a reemplazarme a mí entonces pero es una así es simplemente la traducción de la expresión pero más directamente relevante para este caso pues es la defensa del digamos del free rider y del que dice aquí todos pueden digamos sobrevivir y pueden seguir siendo free riders en un mundo en el que no hay acción colectiva racional las cortes y definitivamente la corte recientemente en el caso de Alemania corte constitucional le han dado la vuelta a ese argumento y han dicho un momento es todo lo contrario cada país tiene que hacer lo que le corresponde independientemente de lo que hagan los demás países porque solo una lógica de confianza y de acciones cruzadas y de acciones solidarias hace que el sistema de París funcione porque ese sistema parte de la base de que los incentivos van a ser positivos y no que cada uno va a estar tratando de hacer lo mínimo y esperando que todos los demás hagan lo máximo eso es lo que se conoce como la doctrina de la contribución justa la contribución equitativa y poco a poco creo yo le viene dando la vuelta a los argumentos más como de de acción racional rational choice más de los economistas clásicos que verían que esto es imposible porque cada uno va a ser puro free ride es un argumento interesante tanto desde el punto de vista de filosofía moral como desde el punto de vista obviamente de derechos humanos y de políticas públicas termino allí y con gusto entramos o nos adentramos mejor por cualquiera de estos ángulos o en relación con las normas o en relación con el origen de esta tendencia o en relación con casos concretos gracias César muchísimas gracias por la presentación bueno pues vamos abriendo posibilidades tenemos está Digno Montalbán y David García están al 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 mando de los mandos en cuanto a la posibilidad de poder dar entrada a los a las preguntas que se pueden hacer simplemente alzando electrónicamente en la mano no tenemos ninguna pregunta como tal formulada todavía en el chat sino solamente algún comentario María Digno quiere tomar la palabra muy bien pues adelante hola bueno ante todo agradecer al profesor por tan excelente ponencia y el texto que he tenido la la oportunidad de revisar con detalle creo que hay un un ejercicio interesantísimo y necesario de sistematización y un poco de ordenar los litigios en materia climática que insisto creo que es necesario porque yo he estado trabajando estos temas de forma digamos paralela mi tema de investigación doctoral realmente es el discurso de los derechos de la naturaleza dentro de los derechos humanos que es otro marco teórico creo yo distinto pero cuando me he aproximado al tema del litigio climático veo que hay una dispersión teórica también conceptual sobre qué es litigio climático cómo se debe entender qué casos entran dentro de esa categorización del litigio climático y cuáles no y en base a esto quería hacer mi primera pregunta en el paper yo encontré tres momentos o tres tipos de litigios que identifica como climático y uno de ellos es el litigio climático basado en el discurso de los derechos y entrando dentro de este último del litigio climático basado en el discurso de los derechos mi pregunta aquí sería un poco más si se quiere metodológica y más básica en algún sentido es cómo ha logrado determinar qué casos entran dentro de esa categoría de litigio climático dentro del discurso de los derechos porque dentro del discurso de los derechos humanos pues el derecho humedamente sano ya tiene alguna trayectoria y se ha venido desarrollando desde hace algunos años y bueno también hay una nueva tendencia que es la que yo trabajo particularmente relacionada al discurso de los derechos humanos con el naciente y creo yo creciente discurso de los derechos de la naturaleza entonces dentro de ese marco que dentro del discurso de los derechos humanos se está utilizando para proteger el ambiente cómo se identifica particularmente aquellos litigios climáticos relacionados con el discurso de los derechos humanos y también lo hago porque me llamó mucho la atención dentro de del paper y la sistematización de casos final de la tabla que presenta el caso de la corte interamericana específicamente de la opinión consultiva 2317 que es un caso que yo trabajo es el caso que trabajo dentro de mi tesis el caso interamericano y no estoy del todo seguro insisto no estoy del todo seguro si eso entraría o podría entrar en la etiqueta del caso del litigio climático porque por ejemplo en ese caso la corte no hace referencia digamos de forma puntual y a profundidad sobre los compromisos del acuerdo de parís sobre los compromisos en materia de reducción de emisión de gases de efecto invernadero para resolver la opinión consultiva o las preguntas que se estaban realizando dentro de la opinión consultiva se utiliza más el marco tradicional del derecho medio ambiente sano en conexión con su posible impacto al derecho a la vida al derecho a la integridad personal y una última apreciación sobre el caso interamericano es que tampoco creo que como un poco se se relata en la tabla que el caso del derecho medio ambiente sano como derecho autónomo la corte lo derive del derecho a la vida o la integridad personal de hecho la corte deriva este derecho del medio ambiente sano como derecho autónomo o lo consagra para separarlo de la idea de su relación con el derecho a la vida o la integridad personal del ser humano lo lo saca de el pacto el protocolo de san salvador y del artículo 11 que habla específicamente sobre el derecho medio ambiente sano y yo creo y bueno es un poco lo que defiende la tesis que ese derecho tiene más un enfoque cercano a los derechos de la naturaleza entonces esa es una primera pregunta cómo cómo determinamos qué es litigio climático dentro del discurso de los derechos humanos dentro de este abanico amplio de esquemas de protección segundo me interesa mucho en el paper especialmente también para mi trabajo y encontré resonancias las dificultades que tiene trasladar el litigio climático al litigio de los de los derechos humanos y si no me equivoco encontré como tres argumentos esenciales o tres dificultades primero en efecto la causalidad es decir cómo cómo relacionar el incremento de 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 el calentamiento global con determinado país o con determinado empresa la causalidad creo que es un reto enorme la temporalidad que también en efecto yo creo que es algo muy descuidado dentro de las reflexiones sobre materia ambiental dentro de los derechos humanos es si el discurso climático mira hacia el futuro pero los derechos humanos tienden a reparar las violaciones que ya se cometieron entonces la idea de generaciones futuras que es un fundamento de los derechos humanos que se suele establecer mucho en la teoría en la práctica parece poco realizable por 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 eso que mencioné entonces como cómo soltear eso y por último y me parece especialmente interesante el carácter individualista yo diría liberal que tiene el discurso esencialmente de los derechos humanos y que en materia litigio climático allá hay creo que un conflicto al menos teórico difícil de de compatibilizar y por último si se me permite yo si quisiera aprovechar para preguntar porque una última una última y breve por qué por qué nace en el 2015 o por qué o por qué crece en el 2015 este discurso en el en el paper anuncia que bueno esto es parte de un libro general como también lo he dicho acá que busca ser más interdisciplinar y en el paper un poco menciona de legal movilización no la movilización legal como esto puede ir siendo la respuesta si si habría espacio para profundizar un poco al respecto porque particularmente me interesa mucho sólo eso muchísimas gracias perdón muchísimas gracias a ti digno bueno césar pues ahí tienes una buena andanada sí claro digna de un de un seminario aparte como corresponde a quien hizo la pregunta muchas gracias muy muy gracias por la lectura detallada has recogido varios de los puntos centrales y me ayudas también porque algunos de los que quería comentar pero no quería pues ocupar demasiado tiempo pues me permite a través de tu pregunta por lo menos mencionarlo rápidamente la primera pregunta en relación con la clasificación aquí utilizo me pongo el sombrero sociólogo mi doctora avanza sociología entonces me importa que los datos sean verificables entonces no es que un caso entre o no no resulta de una interpretación mía ni del equipo de trabajo que hace este tipo de este seguimiento global sino que solamente cuando he encontrado evidencia textual o en la demanda o la petición o en la sentencia el caso es clasificado dentro de este universo hay casos por ejemplo en australia bien interesante es un caso muy 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 revelador el año 2019 en el que una corte australiana de uno de los estados de australia para todos los efectos prácticos tú puedes ver uno puede ver que está hablando de derechos humanos pero como en australia no hay un una carta de derechos humanos nacional y como el lenguaje de los derechos humanos es ajeno a esa tradición aquí también en eeuu como lo mencioné entonces la base jurídica que utiliza el juez en ese caso es la de la de la de la diligencia de vida del del deber de cuidado del estado en relación con sus ciudadanos incluyendo las generaciones futuras entonces dado que el deber de cuidado va por un carril distinto jurídico en términos técnicos a los argumentos de derechos humanos a pesar de que uno pueda establecer todo tipo de parentescos y morales y y prácticos esa esa sentencia de hecho con pesar me tocó dejarla por fuera en cambio hay otras sentencias por ejemplo la del caso del aeropuerto de Heathrow donde el argumento de derechos humanos no fue mencionado por la corte que concedió la petición pero estaba mencionado por uno de los demandantes de hecho la organización plan b británica decía hizo directamente el argumento con base en la comisión europea de derechos humanos la corte ni siquiera lo mencionó y dijo esto voy a conceder la petición por razones de derecho administrativo porque el gobierno británico de acuerdo con el juez no había tenido en cuenta que gran bretaña había firmado el acuerdo de parís y que por tanto había un error digamos de apreciación en el procedimiento y en las fuentes de derecho ese caso entre entonces esa es esa es la esa es la la metodología es la misma metodología a propósito que utilizan otros analistas que cuyo trabajo yo encuentro más riguroso que otros que hacen demasiada interpretación para que unos casos entre no entre por ejemplo jackie peel y harisovsky hacen lo mismo en relación con su muestra de cambio climático en el cambio climático en general ahora lo que mencionabas en relación con la opinión consultiva es un caso extraordinario o sea yo no extrapolaría de ahí a el universo de nuevo este es un análisis no de los casos más destacados si hago yo en el artículo y en el estudio más amplio una mención importante de esa continuación consultiva porque yo creo que la corte interamericana ahí hace unos aportes muy importantes pero pero estadísticamente o en términos descriptivos no es representativo de lo que pasa en el conjunto de casos de hecho es la única decisión que directamente porque también cuenta con la jurisprudencia anterior porque la convención americana les le ayuda porque la tradición en américa latina de reconocimiento constitucional de sus derechos también le sirve de base es la única que directamente dice un derecho autónomo a la a la a la a la supervivencia climático a la acción climática pero es fundamental menciono rápidamente los puntos de las limitaciones que mencionabas aquí me encantaría dedicar una conversación aparte sobre esto porque la última parte del artículo que ustedes leyeron y una parte importante de el artículo más largo que estoy terminando tiene que ver con los desafíos que presentan este tipo de problema global para conceptos tradicionales de derechos humanos y la corte europea perdón la corte alemana constitucional llega bastante lejos en mover digamos la cerca y en correr la cerca conceptual para responder a varios de ellos los que mencionaste son los que yo mencioné en el en el artículo la causalidad normalmente en no solamente en derechos humanos sino en derecho liberal tradicional la causalidad es newtoniana es decir uno tiene que mostrar que esta fuerza impactó en esta otra y dio lugar a este impacto el mundo sabemos nosotros desde la física cuántica por lo menos no funciona de esa forma hay todos los fenómenos son multicausales y tenemos que desarrollar una jurisprudencia que sea correspondiente a la multicausalidad claro en la multicausalidad en el caso del cambio climático es aún más compleja porque si uno acepta por ejemplo las defensas por ejemplo de Shell en el caso de la semana pasada pues aquí los 30 personas presentes en este seminario somos tan culpables como Shell por el cambio climático porque todos hemos usado o un bus o manejado un auto y es imposible si todo el mundo es responsable nadie es responsable entonces este problema de la multicausalidad sigue siendo un desafío formidable para los derechos humanos y también para otros otros campos del derecho por ejemplo responsabilidad civil está contractual que ha sido otro ámbito otra ruta por la cual se ha tratado de litigar estos casos también se ha encontrado con ese tipo de obstáculo la ciencia climática ha venido ayudándonos considerablemente en los últimos cinco años más o menos hay toda una beta de la ciencia del cambio climático que se llama la ciencia de la atribución así literalmente attribution science que se dedica a desmenuzar y a separar en ese en esa madeja de causales de causas y de causalidades qué línea se puede establecer por ejemplo entre el cambio climático y episodios concretos que afectan los derechos humanos entonces en en oxford y en y en berlín ahora hay unos centros especializados y aquí también en la universidad de columbia y que en producir evaluaciones muy rápidas sobre por ejemplo qué tan más qué tan probable o qué tanto se aumentó la probabilidad de una ola de calor como la de europa hace unos años debido al cambio climático entonces no te lo dan obviamente porque la probabilidad de las causalidades en un mundo complejo no son lineales no son ciento por ciento si son de probabilidades entonces dice pues 40 por ciento más fue hecho 40 por ciento más probable la ola de calor en europa por el cambio climático eso en términos jurídicos es directamente relevante porque también también lo sabemos los jueces trabajan con probabilidades y qué tan probable cuando alguien contaminó un río y después hay una serie de efectos río abajo no lo van a decir fue ese fue exactamente esa 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 emisión de 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 tóxicos de ese lote el que terminó envenenando a esta vaca en particular sino que esta esta acción temeraria de alguien río arriba dio lugar a una serie de gas hizo mucho más probable una serie de años más abajo entonces eso ayuda la temporalidad muy rápidamente la temporalidad es comienza a ser tratada de manera muy seria y en la corte alemana de nuevo lo hizo de manera ejemplar solamente mencionó una doctrina que los invito a ustedes que están interesados en eso en su tesis de doctorado a mirar la corte sostuvo que los derechos fundamentales son garantías intertemporales de la libertad y al hacer esto recogió dialogó con una serie de cortes en diferentes partes del mundo en los casos que yo lo mencioné que mencioné antes la corte no lo cita específicamente pero hace parte de un diálogo constitucional global pero lo hizo de una manera creo yo particularmente clara y útil al decir que son garantías intertemporales de libertad entonces marcó el hecho de que los derechos humanos si van a significar algo tiene que significar algo para las generaciones futuras es decir una una interpretación convencional de los derechos humanos sería muy protectora de los derechos de quienes estamos vivos hoy y totalmente desprotectora de los derechos del futuro de las generaciones futuras entonces uno podría por ejemplo decir que hay que proteger en una interpretación convencional que no defienden obviamente la mayor parte de los activistas de derechos humanos pero uno podría decir hay que cumplir los derechos sociales a cualquier costo entonces si para mantener una renta mínima entonces tenemos que quemar todas las reservas de petróleo y todos los ingresos vienen de combustibles fósiles pues eso es una garantía de derechos humanos sí pero sólo hay quienes estamos vivos sí y dejándoles a los siguientes habitantes de ese planeta un planeta inhabitable y por último un el carácter individual versus el carácter colectivo sí tal cual esto tiene una implicada una implicación muy directa sobre asuntos procesales de estos casos que a veces son aquellos donde se quedan detenidos las acciones varias cortes han dicho que los demandantes tienen que mostrar que ellos ellas son víctimas casi que únicas y desproporcionadas del cambio climático y que la forma como están siendo afectadas es muy distinta y mucho más grave a la que está siendo afectada el resto de la humanidad entonces ese argumento obviamente también puede dejar congelada el avance contra el cambio climático porque es es un el cambio climático nos afecta a todos y pobres ricos de Silicon Valley que están tomando refugio en Marte o en Nueva Zelanda etcétera si antes de que abandonen este planeta van a ser afectados igualmente por el cambio climático ya se están yendo de Silicon Valley para Texas etcétera pero en Texas entonces ya se dieron cuenta que entonces las las tormentas acaban con la electricidad o sea no hay quien se escape del cambio pero si esa pero esa esa visión puede hacer que entonces que las cortes digan no si ustedes grupo de jóvenes en Portugal yo no veo porque ustedes vayan a ser titulares de esta acción si ustedes son tan afectados por el cambio climático como por cualquier otro entonces no son no tienen no tienen legitimidad por activa para ponerlo en términos técnicos lo que ha hecho un buen número creciente de cortes definitivamente la alemana en el fallo reciente es decir yo lo único que necesito es que me muestren que hay una una afectación seria directa no que me muestre una afectación extraordinaria y eso puedo yo anticipar y podemos anticipar va a abrir las puertas de una manera más más grande a que colectivos por ejemplo de personas que pueden ser expulsadas de sus países por el cambio climático o que pueden o pueblos indígenas que cuya supervivencia está afectada por la deforestación de la amazonía y el cambio climático y lo que decía es digno del cruce con derechos de naturaleza es muy importante obviamente Ecuador y Bolivia tienen una digamos por lo menos causas constitucionales que ayudan bastante pero yo anticiparía que ya se está viendo que hay cruce entre los dos tipos de argumentos y que en países como Nueva Zelanda como India también en Colombia en Costa Rica en México más recientemente ha habido casos que combinan los dos argumentos cambio climático derechos humanos por un lado y una ampliación del concepto de derechos humanos para comprender a las a los seres no humanos y lo último es en relación con el origen aquí si no me puedo detener mucho porque quiero dejar tiempo para posibles preguntas adicionales pero sólo menciono las tres fuerzas que en el estudio que estaba haciendo que está basado en entrevistas con con personas y organizaciones que tuvieron un lugar muy importante en este proceso desde mitad de los años 2000 son tres fuentes una es el reconocimiento gradual del derecho al medio ambiente sano en las constituciones e incluso en el derecho internacional el relator la relatoria especial de las naciones unidas sobre medio ambiente y derechos humanos ha tenido en esto un lugar notable al legitimar el derecho internacional una tendencia que ya se veía en el derecho nacional dos la misma negociación y los efectos de parís porque fue a propósito de esa negociación que un buen número de organizaciones organizaciones a propósito ambientalistas fueron las organizaciones del movimiento ambientalista fueron pioneras y se enfrentaron a la resistencia de muchas organizaciones de derechos humanos convencionales como human rights watch que les parecía que esto el cambio climático un asunto muy gaseoso no le veían como que que tiene de derechos humanos etcétera y esas organizaciones sobre todo ambientalistas hicieron un esfuerzo largo y lograron insertar en el preámbulo del acuerdo de parís una mención y la primera mención de todo el sistema de cambio climático gobernanza cambio climático a los derechos humanos y esa misma coalición como en los estudios de albert hischmann famosos sobre movilización social esa energía que llegó a ese acuerdo se transformó luego en una energía litigiosa y de hecho greenpeace fundó una unidad legal jurídica de abogados que no tenía antes y por eso ustedes pueden ver que greenpeace está involucrada en este caso reciente de alemania aunque no fue el principal ni el actor original en el caso de shell en el caso de suiza en el caso de noruega en el caso de españa etcétera y finalmente creo que hay una 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 un aprendizaje interesante y volviendo a la forma como jose maría amablemente describió la trayectoria del trabajo que hemos venido haciendo hay aprendizajes que vienen de una ola de litigio y de desarrollo intelectual y desarrollo doctrinal en el campo académico en el campo activista que se recoge en una nueva ola entonces si ustedes ven por ejemplo en los litigios varios litigios de europa varios litigios en india y varios litigios en américa latina hay argumentos que vienen directamente de el trabajo sobre derechos sociales económicos y culturales entonces la idea de que las cortes pueden intervenir y deben intervenir para marcar algunos límites de discrecionalidad en relación con la acción estatal en relación con acciones positivas no acciones negativas entonces el deber de actuar eso viene directamente de el trabajo importante de muchas organizaciones académicos alrededor del mundo en relación con los derechos sociales muy bien muchas gracias bueno más preguntas tenemos una pregunta en el chat que pregunta rocío canchari cuáles son los mecanismos para lograr un acceso a la justicia o la justiciabilidad para la defensa del mantenimiento y conservación de los recursos de la amazón al de la amazonía entonces es así un tema muy específico pregunta también en relación con la amazonía los estudios recientes de los climatólogos por ejemplo el profesor carlos nobre en brasil y del profesor thomas lovejoy aquí en eeuu han mostrado que la situación de la amazonía es mucho más apremiante de lo que habíamos pensado lo que ellos habían pensado y los especialistas habían pensado básicamente el dilema aquí es que la amazonía puede convertirse pasar de ser de un de un absorvedor de un sumidero de carbono a ser un emisor de carbono lo cual dejaría a la humanidad no solamente a los países amazónicos de los que venimos muchos de los que estamos aquí o de o los o los restos de américa latina sino el mundo entero con un escenario realmente dramático porque las proyecciones del 1.5 o 2 grados centígrados de calentamiento global hechas hace unos años no tenían en cuenta que podía revertirse la naturaleza de la amazonía y aquí es donde de nuevo los científicos inicialmente pero ahora los científicos sociales los abogados no hemos entendido bien el carácter no lineal del cambio climático obviamente los científicos climatólogos lo entienden bien pero no lo habían puesto en términos tan 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 agudos y tan apremiantes que es lo que pasa que hay lo que se llama puntos de infección tipping points entonces uno puede empujar empujar la la frontera de la deforestación como está haciendo ahora brasil de manera salvaje o como lo ha venido haciendo los otros países de la región también de manera menos dramática pero muy preocupante pero llega un punto en el que el ecosistema está tan afectado por ejemplo en que las grandes represas como velomonte en brasil o desarrollos petroleros en ecuador o diferentes economías extractivas en en bolivia o en venezuela etcétera etcétera terminan en colombia terminan afectando de tal manera el ciclo de lluvias y la y el equilibrio climático de la amazonía que la amazonía puede convertirse en una sabana seca no estoy yo tiendo a ser una persona como optimista no quiero poner aquí una nota de de alarmismo pero es que esas son los hechos entonces las posibilidades de ese tipo de acción han sido activamente exploradas por organizaciones afortunadamente de todos los países que acabo de mencionar entonces lo más reciente y también porque brasil tiene 64 por ciento de la amazonía y porque tiene el caso más desastroso y aberrante de agravamiento de la destrucción ambiental justo en los momentos en que manitamos conservar la amazonía entonces mencionó brasil en brasil ha servido este tipo de litigio para hacer dos cosas uno para poner sobre la mesa el lugar activo el papel activo que ha jugado el gobierno en no solamente abrir la frontera de los territorios indígenas y abrir la frontera de territorios de comunidades tradicionales como los quilombola como los pequeños recolectores etcétera a todo tipo de economías que son altamente contaminantes y emisoras de y emisoras como la ganadería el monocultivo de soya o incluso o las economías extractivas de minería que además van de la mano con grandes represas que ya se han mostrado han afectado profundamente manera negativa los ecosistemas de la amazonía entonces han servido para ese ese tipo de acción ahora en el nivel más de políticas públicas casos como el que mencionaba que está presidiendo el juez el ministro del magistrado barroso tienen que ver con políticas del gobierno que deciden no utilizar recursos que les han sido dados al gobierno brasilero para combatir la deforestación en la amazonía y controlar de esa manera el aporte de la amazonía al calentamiento global en unos casos el fondo amazonía y otro caso el fondo climático donde se señala que el gobierno decidió dejar en el banco una cantidad de millones de dólares porque su agenda va directamente en contra de la finalidad para la cual habían sido establecidos esos fondos entonces uno puede anticipar que además porque en toda la región amazónica obviamente excepto en venezuela por razones trágicas de de persecución a organizaciones de derechos humanos y debilitamiento de la sociedad civil a través de de estos mecanismos gubernamentales pues en el resto y obviamente la cooperación de las cortes uno podría anticipar que en el resto de la región va a haber una ampliación del uso de este mecanismo muy bien gracias más preguntas mientras que van surgiendo más preguntas aprovecho para hacerte solamente una pregunta muy concretita que es más sobre perspectivas de futuro veo que quizá en algún sentido con la excepción del caso sel en holanda la está produciéndose un cierto desarrollo en paralelo de lo que es desarrollo de lo que es una estrategia de litigio de vinculación del cambio climático con derechos humanos contra estados y simultáneamente la existencia quizá más en el ámbito anglosajón y recurriendo a fórmulas procesales tipo de acciones colectivas etcétera contra empresas privadas contra empresas petrolíferas etcétera pero que ahí siguen un discurso mucho más no sé puramente medioambientalista esto es hay un tipo de aproximación en que están generando un daño un daño medioambiental del cual tienen que responder tú prevés que puede haber algún tipo de convergencia entre estas lógicas más aparte de cuestiones más profundas sobre el carácter conceptual de la eficacia en las relaciones entre particulares de los derechos fundamentales etcétera tú crees que pueda haber una convergencia entre lo que es esta estrategia de discurso de litigio con discurso de derechos humanos contra estados también en el ámbito privado en el discurso que hasta ahora parece que ha sido muy limitado de derechos humanos de defensa de derechos humanos contra empresas particulares en el ámbito privado por afectación al cambio climático tal cual es una pregunta fundamental y tiene todo que ver josé maría con el futuro y el futuro que varios pensábamos que va a ser un futuro más mediato pero creo que este fallo de shell lo va a ser más inmediato y como lo mencionó aquí julia en el chat hay un caso reciente contra el grupo casino en francia que persigue digamos el impacto o de esa cadena de producción y comercialización de la cadena de supermercados que está señalada de vender carne que está asociada con la deforestación por ejemplo o soya que está asociada con la deforestación y de nuevo estos contra un grupo privado 12 apreciaciones y para cerrar porque ustedes pues obviamente tienen que cerrar también el seminario y yo aquí también en unos momentos entonces hay dos puntos y líneas como de continuidad que yo invitaría al seminario a tener en cuenta hacia el futuro uno es que hay bases científicas en esta ciencia de la atribución que permiten hoy en día mostrar con cierta confianza y con una confianza cuantificada que las emisiones de algunos actores y aquí estoy pensando sobre todo en compañías petroleras compañías de energía que esas emisiones han contribuido de manera muy decisiva durante muchas décadas a la situación actual entonces la la línea causal con todas y las y la turbulencia y el ruido que genera la multicausalidad hoy en día está mejor establecido hay cuentas muy fidedignas de las toneladas de carbono que han sido emitidas por los combustibles fósiles que han sido desenterrados por estas empresas y las cuentas son públicas porque obviamente estas compañías casi todas tienen registros públicos porque tienen acciones entonces pues hasta el momento han publicado estas cifras como un indicador de éxito y desempeño diciendo logramos producir x millones de barriles de petróleo el año pasado y por tanto las acciones más valiosas hoy en día pues esas mismas cuentas hoy sirven para decir bueno entonces esto con estas acciones y con estos dineros emitiste esta cantidad de gases que ahora nos tienen que que aumentaron por ejemplo o que contribuyeron dos por ciento de las acciones históricas de efecto o emisiones históricas de efecto hibernal el otro punto es que existe como tal vez ustedes saben un proceso de por lo menos 10 años desde la última ola en el derecho internacional de extender a las empresas responsabilidades y deberes de derechos humanos por lo menos desde los principios rectores de john ruggy en el sistema de naciones unidas que acaban de cumplir 10 años esta idea que había sido más desarrollada por constitucionalismo nacionales incluyendo en españa en alemania en américa latina etcétera etcétera la idea de el contorno horizontal y de la de la vinculatoriedad de privados en relación con los derechos humanos ha ido tomando fuerza y claro en el sistema internacional todavía los instrumentos son de derecho blando pero de nuevo las promesas y de parís eran derecho blando y han sido endurecidas por las cortes nacionales entonces el caso shell y el caso casino y otras que se vienen litigando creo yo a medida que la evidencia del cambio climático se vuelve absolutamente dramática las cortes van a estar cada vez más dispuestas a reconocer la responsabilidad histórica y sobre todo la necesidad de que esas empresas inicialmente las de combustibles fósiles pero posteriormente creo yo que también otras que participan de manera decisiva en las emisiones de efecto invernadero por ejemplo la cadena de producción de comida que es pasa un poquito de agache pero también tiene un impacto grande las las aerolíneas que también tienen un efecto importante van a tener que comparecer con más frecuencia ante los tribunales un último segundo punto para cerrar jose maría es que las empresas han utilizado hasta el momento pues las limitaciones del sistema de derechos humanos por ejemplo la falta de obligaciones extraterritoriales para defenderse y para decir bueno yo produje cosas como esta que fue dicha por shell en holanda yo no desenterré yo no tenía yo no he tenido casi depuración de de petróleo ha sido en nigeria en eeuu en otras partes entonces hay que contarle a eeuu suele contarle a nigeria esas emisiones porque las emisiones se deben contar donde se queman los gases eso ese argumento ha sido un argumento contable que permite pasar la pelota de la responsabilidad y entonces decir no mire pues vaya y demande a los todos los conductores de autos que durante décadas han venido quemando la gasolina que produce shell los jueces como en este caso están cada vez más dispuestos a decir no un momento usted no puede lavarse las manos y algo de la responsabilidad por la quema de esos combustibles tiene que llevar lo mismo se ha hecho por ejemplo en australia en relación con empresas de carbón australia es un actor muy lamentable en la política de derechos de cambio climático porque no solamente un gobierno muy negacionista y activamente cómplice en la continuación de las industrias activas sino que pues convive con esa realidad y incendios que están expulsando a miles de personas de territorio australiano entonces los jueces allí han estado diciendo en un momento esto no estas cuentas que usted me presenta no cuadran porque usted como estado australiano y como empresa x billington por ejemplo que produce carbón me dice que usted no tiene nada que ver con esas emisiones pero aquí tengo las utilidades que usted ha recibido por esas emisiones internacionales entonces algo me dice algo de racionamiento moral y una interpretación del derecho nacional internacional me dice que usted lleva parte de la responsabilidad gracias césar muy gracias exhaustivo había dos preguntas bueno una pregunta de lucas sebastián de dice pero que parece que era concurrente con la mía y será por contestado por satisfecho quisiera ver si hay alguna pregunta más si terminamos de abusar del tiempo del profesor rodríguez carabito no sé si los la sala de máquinas digno david si tienen alguna pregunta solicitada solicitada si no no hay ningún problema de mi parte que aquí también me están apremiando bueno pues entonces nada no insistimos más césar una vez una vez más muchísimas gracias por tu amabilidad muchísimas gracias por habernos dado esta este rato y y hacernos partícipes de tus últimas inquietudes intelectuales espero que tengamos ocasión pronto ya pandemia semi pseudo superada de volver a compartir un espacio de este tipo y además de una manera más personal bueno muchas gracias césar y muchas gracias a todos los participantes a todos los asistentes y también a los intervinientes gracias y hasta dentro de más menos un mes buena tarde gracias hasta luego gracias 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 Gracias.